y picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy con nosotros la leyenda señores mucho tiempo sin estar por aquí por esta cabina por su casa aparentemente está deteniendo un tiempo de reposo con los monjes chaulines recargando los tanques de sabiduría con nosotros una vez más el legendario jesus aplauso para mí un aplauso un aplauso para ellos una plaza visión y a todos yo vengo cada vez más cristiano me junto con los monjes chaulines los monjes chaulines yo le predico a los monjes siempre su tratadito su tratado pero ellos creen en buda yo no creo en eso no importa yo le doy su tratadito lo mando para el diablo para que vayan entendiendo como la cultura cristiana ok ok jesus teníamos mucho que no lo veíamos que le pasaba jesus ahí lo vemos atrás de su hermano jj que quiere ser altita ahora está haciendo música canciones que es lo que ha pasado explica yo siempre le da una charlatanería rara si la mitad dejó la carrera eso fue una decepción en esa casa lloramos y de todo eso era la esperanza él dejó la carrera de cine no 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 él dejó la carrera que tenía antes se metió hasta entonces se meten en esta vaina y ahora de que tú lo ves tan no pero no vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar de eso pero usted está evitando el contacto visual conmigo yo no sé que tú estás aquí yo estoy aquí no pero me volteo dice que le pasó a los lentes yo no veniera porque no había para el pasaje ya que está de velado el problema ok ok hay que hablar con los lentes hay que hablar con nuestra gente de optic go para conseguirle unos lentes a a jesus jesus eh antes de entrar verdad en en las preguntas de los jóvenes que anhelaban su sabiduría necesitaban eh encontrarse con su sapiencia para poder transformar su vida ya que muchos jóvenes si atados aquí a la maturación atado aquí a las relaciones tóxicas eh era importante que usted viniera nuevamente y diera sus consejos pero en los últimos días jesus han pasado cosas en el mundo que siempre me interesa consultar con usted y con su sabiduría sobre los últimos acontecimientos recientemente jesus hay una empresa llamada apple que hace un año tiro este teléfono mira hasta se pegan estos teléfonos cuidado tiro este teléfono este el iphone 12 pro max entiende un asunto bien cien mil pesos cuento cuando salió esa esa cuestión ya salió uno nuevo y el precio de este bajo pero menos mal menos mal pero jesus ahora sale este teléfono se va a poner interesante jajaja este 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 el iphone 13 este este jaja porque nadie me lo dijo ay debo haber parecido a una idiota tu me lo tiras ahí y me le das pa el de vuelta y me pregunte pero que este cuesta y yo no se cual es cual este yisus cuesta ciento veinte mil pesos este, este este teléfono míralo, míralo, míralo agárralo ahí yo quiero hacer un review con usted no porque este es el interesante la comparación aquí es interesante usted tiene un sonata en la mano ahora mismo un qué un sonata yo creo que usted me explique cuál es la cuál es la diferencia y que hagamos un review profundo cuál es la diferencia entre el iphone 12 y el iphone 13 porque yo ahora tengo que sacar 60 mil pesos para comprarme un iphone 13 yo no sé la diferencia porque te voy a decir la verdad después de 15 mil para adelante para mí todo igual porque yo no lo puedo comprar a mí me da exactamente lo mismo 120 mil y 100 mil pero yo no lo voy a comprar como quieras pero te voy a decir nada con eso las y no las novedades que usted nota yo veo como que te tuve este como cuando tú le echaba fría el ajá es diferente yo lo que no sé decirte en qué pero no es igual pero porque no igual si los y los blancos dijeron que no es igual no es igual porque es un tipo que se graduó seguro en que él dijo voy a hacer un celular diferente tú lo ve igual pero esto ignorancia es mi culpa es mi culpa dijo yo porque si el que sabe fue que hizo el nuevo y él dijo que era diferente pues hay que creerle al blanquito claro los botones este tiene más botones yo no pues yo te voy a decir una vez y si yo vendo el 12 por el 13 donde lo dice que el 3 de verdad porque yo tengo miedo ahora en la calle que yo vaya a comprar el 3 y me den un 12 pero no puede ser porque lo vivo verdad y en la cámara tan ubicado de manera diferente explíquenos eso en señaló la cámara aquí muestro la cámara muestra la cámara porque porque están como que esta tama para arriba esta información vale millones un poco más para arriba pero que y en que influye eso en las dimensiones de la cámara de los frenes de la calidad fotográfica pero que lo que cambia yo estoy asustado ellos yo no sé lo que estoy diciendo que yo tengo en la mano mira yo estoy temblando mira como que me tiene no a mí me déjame con mi maquito porque a mí me atracan esto pero es un iphone 8 que usted tiene ahí yo creo que ni a 8 llega yo no llega a 8 que no es un iphone 8 está bien eso no y rojo señores y rojo y rojo mire y su entonces una pregunta usted usted si usted tuviera la posibilidad económica de hacer ese cambio usted lo haría yo me compro otro lente ahorro para el pasaje de la universidad sí sí que ya están por poner la presencial esto puede esperar porque tú compraste uno de estos en el caso mío siento no porque usted sabe que uno trabaja mucho con con multimedias el contenido youtube yo te voy a decir una vaina yo necesito uno de estos porque yo con este como que leo los comentarios ajá y me quillo me aburro con la gente sí porque 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 la gente habla mucho disparate pero si yo creo que con uno de estos en la mano a mí que me importa lo que me diga te voy a decir una vaina yo compro uno de estos y mando un bici que iphone usted tiene no tengo un android bloqueado por loco por pobre no vaya a ser que se me pegue la olla pero y usted no cree que es que eso es muy muy capitalista muy muy gata de santiago que sea a mí no me importa la vaina te voy a decir algo en la capital el punto es no pero bloqueado es que la olla se pega feliz la olla se pega pero entre gente como ya escucha me cuál es la importancia porque yo conozco gente que atracan para tener un teléfono de eso hay jovencitas que van a hacer cosas que no podemos describir aquí por ese teléfono normal por el iphone 3 cada quien trabaja por su felicidad como lo desea e incluso y eso si usted se fija mirar a mi pantalla está moviendo una foto de la fila de apple de gente comprando ese teléfono ahora mismo en estos mismos momentos está pasando ahora mismo una fila una fila porque no aquí una fila de gente que va a comprar una vaina de cien mil pesos eso o sea tráqueme obviamente no aquí no aquí no pero yo tengo entendido pero un año de diferencia es un año de diferencia es un año de diferencia un año de diferencia y de uno al otro como cuarenta mil o sesenta mil pesos verdad como si como sesenta mil pesos sesenta mil pesos de diferencia ajá del uno al otro sí es un sueldo de un rico y bueno esa es la diferencia los pobres están trabajando un año es así es así pero nada bueno vamos arriba vamos arriba con los consejos vamos arriba con los consejos de Jesus el consejero de todos vamos a estar fluyendo con varios consejos aquí de Jesus tengo jóvenes que me están escribiendo Jesus aquí ansioso por que usted responda con su sabiduría no no diga eso por dios usted acaba de bajar el monte los jóvenes nos ofrendan como así por eso que soy pobre todavía si le estuviera dando consejo a pero usted está lento porque usted no quiere saca su patrón y sus cuestiones Jesus también ni que lo saque porque no hay ni intención cuando tú no ves ni intención eso es que tú lo vas a sacar y lo que te van a dar es dos galletas yo estoy seguro que a usted también le han mandado su paypal su paypal ¿mi qué? su paypal no me ofenda ¿qué? yo no tengo para sacar la cuenta pero no hay que tener cuenta para sacar la cuenta yo confío en el señor a mí me cobran yo tengo una sal pero háblame de los tigres ok primer consejo es una chica es una chica de Colombia es una chica de Colombia pero ella le va bien en la vida ¿por qué? ¿por qué? que le va bien ¿cómo así? eso me está de subliminales y tú sabes el grupo de taljeteros que quisieran tener ese acento muchacha con ese talento que tú tienes hay hombres que se hacen ricos hay unos taljeteros que te llaman desde la cárcel que si tuvieran esa voz que tú tienes o era millonario en este momento así no comencemos comencemos la primera joven una colombiana no voy a decir su nombre dice hola Félix necesito que me ayudes con esta relación reciente que acabo de comenzar hace unos meses con un joven de la iglesia sucede que él no tiene trabajo y por la misericordia de Dios a mí me va muy bien hasta el día de hoy cada vez que salimos yo cubro todos los gastos gloria a Dios la bendición así es bien así es bien por eso estoy llorando no tengo ningún problema con eso pero a veces siento que él se está aprovechando de mí ya que cada mes siempre tiene un problema diferente y me pide que lo ayude siento que eso puede comprometer nuestra nuestra cercanía y nuestra relación con Dios ¿qué opinas? bueno lo primero dice ayúdenos ahí Dios en esa ecuación ella lo metió porque es cristiano ¿cómo así? con su relación con Dios ¿qué tiene que ver su relación con Dios? con que la estén chapeando ven acá amiga déjala a echar la tanería porque creo que hay mucha echar la tanería entre los evangelios ¿cómo así? con Dios siempre su relación con Dios es afectada pero eso puede afectar la relación con Dios tu relación con él y con su bolsillo pero este Dios ¿qué tiene que ver con esa vaina? te voy a decir algo yo no sé porque de verdad uno no puede juzgar el hombre arrancado y sin trabajo es lo que más trae problemas es un problema siempre se le daña una cosa el abanico tú dices el abanico se le rompió una hélice yo nunca he visto un abanico con una hélice rota ¿cómo se le rompió una hélice? pero él echa freco con dos hélices él echa freco con dos hélices sí pero siempre si uno tiene una novia que puede uno se echa freco contra él y se me explica entonces no necesariamente él te tiene que estar chapeando eso habla también en la relación de que ella no tiene la suficiente confianza con él yo creo que es el problema desde el principio porque si es alguien que tú confías en él tú conoces pues tú sabes que tal vez está pasando un momento mal en este momento o sea está pasando un momento malo pero que puede mejorar que él ve echa para adelante si tú confías en tu pareja ahora si tú no tienes ningún tipo de confianza en él y tú crees que es lo que te puede estar engañando pues ya la relación tiene problemas ahí puede estar pasando una de dos yisus o puede pasar eso que usted está diciendo que está pasando por un momento malo pero también se da mucho yisus en que hay mujeres que como no tienen nada que ofrecerle a un hombre solamente pueden ofrecerle dinero pues a veces se preocupan nada más por darle dinero para mantenerlo cerca no solamente un hombre a cualquier persona a diferentes relaciones que tienen en la vida tratan de comprarlo todo con dinero y hay cosas que no se compran con dinero incluyendo el amor él te da tu besito y sale contigo para el cine y con guerra te agarra la mano pero posiblemente él no te ama sielva él no te ama entonces posiblemente posiblemente también eso puede estar pasando vamos con la segunda consulta yisus el consejero de todo para ver si usted nos puede ayudar a salir ¿verdad? de las tinieblas vamos a ver y de la oscuridad hola Félix soy un nuevo creyente y debo confesar eso es lo más creativo oiga esto debo confesarte que estoy recibiendo muchos ataques principalmente de las mujeres de la iglesia sucede sucede que desde que me convertí todas me enamoran ¿cómo así? me viven escribiendo al whatsapp para preguntarme cómo estoy y si voy a la iglesia y ya me estoy sintiendo acosado ¿por qué? espérate ¿están dando seguimiento? dame la foto que tú eres nuevo creyente pero mira la foto mira la foto respétate respétense hay gente que tiene que respetarse ¿qué? ¿qué opinas de esta situación? ¿qué opinas de esta situación? nuevos creyentes son muy creativos se ponen creativos se ponen inventados se ponen a loquías él creerá que la canción del rubio de Galilea se la canta con él muchachos abajo óyeme una cosa que te voy a decir siempre cuando los muchachos me vienen haciendo esa historia de que me enamoran me enamoran me enamoran ¿qué tú estás haciendo para que todas las mujeres te enamoren? exacto sí ¿qué es lo que tú transmites? que todo el mundo dice que está atrás de ti y nadie quiere ser tu amigo ajá no que yo no estoy haciendo nada que yo hablo con ella pero es bien que yo hablo con ella normal me asuto que me dicen yo hablo con ella normal ¿qué es normal? ¿por qué tendría que ser fuera de lo normal? entonces hay que ver qué es lo que tú estás haciendo que atrae esa conducta si es verdad si no era que tú querías brillar ¿y no será que las hermanas de la iglesia con mucha humildad le están dando el seguimiento? ¿por qué? ¿por qué? a eso que le están preguntando ¿cómo tú cómo tú estás me enamorando? estoy asustado no, porque pasa eso yo he tirado un par de olas y después me dicen para atrás diga que tú le estabas tirando a fulanita ¿a quién? ah es otro problema que sí un hola ya yo estoy que bloqueo me saludan y yo bloqueo para cerrar este video Jesus dele un consejo a esas mujeres que que ella ella te manda una historia tal vez con la intención de conversar contigo o un hola ¿cómo estás? y ella no está mal ella se ve bien y tú le respondes tú le dijiste hola estoy bien y ya por eso ya te tiran un cature y riegan y dispersan en el mundo de que tú la estás enamorando porque tú le dijiste hola estoy bien ¿a qué se debe ese comportamiento? ¿cuáles son esos demonios? ¿cuál es el nombre de esos espíritus? ese comportamiento ya yo ni lo entiendo yo se lo pregunté a los monjes chaulines los monjes chaulines dijeron cierra tú esa vaina siendo whatsapp siendo instagram porque la loquera ¿qué? ¿usted cerró todo eso? ¿usted cerró todo eso? ¿eh? ¿usted cerró todo eso? yo lo abrí como dos días ajá vino una doña óyeme es difícil ajá abrí redes redes sociales con cristianos ¿por qué? ¿por qué? los cristianos tienen una forma tienen una táctica ajá que la siguiente ellos te atacan ¿verdad? por las redes ajá tú le respondes hermano pero no te tenía que quillar era dándote un consejo yo no quiero problemas ¿quién te está dando problemas? tú me diste el consejo y yo te respondí el consejo el consejo que tú me lo diste y así mismo como tú me lo diste yo te lo respondí entonces no porque en el amor de Cristo ¿qué amor de Cristo? ni que nada hablando basura en la cuenta ajena usted vio a Cristo con un tro de opiniones opinando ah di que entrando di que entrando en la cuenta Jairo Jairo yo creo que tú no deberías pero en el amor de Cristo después no porque no te tenía que quillar no tenía que háblame así yo te estoy respondiendo lo que tú me preguntaste exactamente entonces cierro toda esa cosa pero ese mismo espíritu de sentir que tú eres el centro de la tierra de que la gente tiene que escucharte de que tú tienes opiniones y eso mismo es lo que pasa con la mujer cuando con las mujeres a veces se sienten como el centro ajá entonces de que tú les respondes algo como desde que tú sabes de su existencia y entiendes que ya ellas son el centro de tu existencia es cierto es cierto tiene que suelta esos demonios señores esto es picante pero edificante de hecho suscríbase a este canal mantenga asecioso de todo este contenido siga a Jesus ahí está por ahí J.A. haciendo unas canciones unas cuestiones este muchachos ¿cómo se llama el canal de ese muchacho? ¿de quién? de J.A. ¿como J.A.? ¡ay, no! es que me confundí pero es que es que es que hay algo en ti como que no hay algo en ti eso es una salsa oye lo que te voy a decir J.A. J.A. que J.A. es otro muchacho bloqueado le gusta que le respire el depal picante pero delicante bendiciones lejos todo el mundo o se 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 no se